NUVO ENTERTENEMENT ENTERTENIMIENTO PARA NUV Y el día de hoy toca hablar de la nueva película traída por Dark Side Distribution Y estamos hablando de Organizadora de Bodas O como la conocen en España con su título original Hasta que la boda nos separe En esta película conocemos a Marina Una mujer que trabaja como organizadora de bodas En una empresa que tiene algunos problemillas Y ella es una mujer que disfruta de la vida sin ningún compromiso Hasta que en una boda que ella organiza conoce a Carlos Tienen ya saben sus queveres Pero Carlos es un hombre que tiene novia Y después de descubrir una tarjeta de Marina en su bolsillo Lo cuestiona y está le miente diciéndole que se van a casar Por lo que contratan a Marina para ello Y como decirlo se la llevan de viaje para organizar la boda Y ya saben habrá muchos enredos en ese viaje Haciendo énfasis en la palabra enredos Así que díganme muchachos A ver comencemos con el señor Torde ¿Qué le pareció la historia de esta película? La película me pareció muy entretenida Está bastante divertida Creo que en cuanto a la historia Hay algunas cositas que me parecerían un poquito irreales Sin darles spoilers Sobre todo creo que la última parte de la película Pero realmente creo que es una película que funciona muy bien O sea para pasar el rato y para entretenerte Por lo menos en mi caso lo hizo O sea me divertí bastante Bastante parte de la película Tiene creo que bastantes momentos muy cómicos Creo que es una historia interesante para explorar De hecho tú mencionabas que estaba basado en alguna otra película Pensé que estaba basada o era un remake de una película Cuyo nombre no recuerdo Este Cálmate Quijote De cuyo nombre no logro acordarme Me refiero a que pensé que era un remake de una película gringa Pero no Es remake de una película francesa Bueno por mi parte me quedo con eso Digo en cuanto a la historia Creo que funciona bastante bien Creo que es fluida Es dinámica Y es bastante divertida Yo creo que hasta cierto punto O sea concuerden que al final hubo cositas Que como que tú dices eso no pasa en la vida real Al principio Podría decir que también hay una que otra O tal vez es como la situación Las situaciones absurdas Que provocan toda la película O sea todo eso Todo es para favorecer el guión Vaya Pero son cosas que como que Ay alguien tiene que ser un poco más inteligente Como para evitar que eso ocurra Por así decirlo No voy a decir nada más Porque a lo mejor sería spoiler Pero Viendo el trailer Se dan la idea De hecho Yo creo que O sea de lo que estás hablando Si estoy pensando igual que tú Son como los recursos cómicos Que a veces se utilizan ¿No? También Cosas Algunos Sí De repente Cosas exageradas Ajá Pero en general Como mencionaba el director Danny de la orden Son situaciones de la vida real Y cosas que Si ocurren O sea Creo que en si la película Está bien planteada Solo resatan Negativamente Sus pequeños Como que puntos Que tú dices Ay bueno Es una película Pero en si Son cosas Son cosas que pasan en la vida real Tengo que mencionar Que yo la vi con mi novia Y a ella no le gustó Por ese tipo de cosas precisamente Y sí Sí Le creo Le creo Señor Chuy ¿Usted qué le pareció? No pues ya Ya no voy a doblar Ok bueno Entonces continúa No es cierto Dale Chuy O me tiene un señor Chuy No Es todo borroso Uy Es tu cámara Sin computadora Es tu internet Saludos No bueno Sí Ya más o menos Mencionaron Lo mismo que yo diría Pero le agregaría Como que De hecho podría aceptar Y apostar Que si La película original Sea menor La francesa Porque esta es la adaptación Española Y como que Adaptaron a Su Comedia Se podría decir que Actual Como que la mayoría De las películas actuales De comedia española Son muy parecidas No sé Justamente al principio De la película Lo primero que pensé Es como Ah esta se parece Como a ocho apellidos Vascos No sé si alguno La han visto De hecho Una de las actrices No recuerdo cuál Si Belén Cuesta O Silvia Alonso Salió en una de esas películas No me acuerdo si la primera O la segunda De ocho apellidos Y no sé Si podría decir Que esta es mejor Como que si la adaptaron Como que le hicieron Parte De española Como que siento Que el cine francés No tiene esa Chispa Como que siento Que es una comedia Medio absurda Justamente Como lo que dijeron Que hay de esas cosas Que no tienen Mucha veracidad O que no se pueden Replicar en la vida real Pero siento que es parte De esa comedia Como que buscan Hacer el chiste O que se acompañe Con otra escena Que va más adelante Y ya como que concrete Toda la rutina Se puede decir Y si tienes razón De hecho son chistes muy buenos A mi me divirtió Mucho la película Te digo A mi también O sea realmente Está bastante entretenida Bastante divertida Y se me hizo fluida Pasando con los personajes Que nos pueden decir muchachos Como que bueno Hablando un poco De los personajes De Marina Que era Carlos Marina Carlos Y no creo Como se llama la novia Alexia Alexia También me acuerdo Del papá que se llama Arturo Somos tocayos ahí No sé Como que siento que si Profundizaron en algunos personajes Se podría decir Que un poco Hay una relación Entre personajes Que se desarrollan Más que otras Por ejemplo Tenemos el caso De Alexia Y de Marina Que no voy a profundizar más Porque sería un spoiler Pero como que si vemos Que tienen Podría decir que un pasado Y que justamente Como dijiste Al principio Eso hace que Sea más enredada La historia Y que sea más chistosa Ver cómo se va Enrollando más Y más Y más Pero en general Creo que si están bien Desarrollados En general Como que no No pierden el tiempo En cosas que no son necesarias Y van como a lo concreto Es todo Lo que ocurre En la planeación De una boda Y más si tienes A dos sujetos Que tuvieron sus que veres Antes Y ya es como que lo Cómo se desarrollan Los personajes En torno a esa situación Creo que a mí Lo que me gusta Es que se concentran En esos personajes Nada más No tenemos como que Subtramas Ahí Algo que estorbe No nada Son ellos Y punto La película es sobre ellos Exactamente Los demás simplemente Complementan Y ya Y nada más O sea Realmente como dices No te desvían A otro lado Forman parte De la historia principal Y lo hacen muy bien Y digo Los personajes principales Creo que Están bien Planteados Y durante la película Se desarrollan Bastante Bastante bien Creo que no estamos de acuerdo No hay ninguna queja Con los personajes Y de hecho Las actuaciones Pues son buenas Algo que Me tocó Medio mencionar Respecto a personajes De historia Es que Si está llena De clichés Digo Ahorita que película O serie No tiene clichés Pero A comparación Algunas que Como que llegan A estorbar O no se las crees Aquí creo que Ayuda a que la historia Está bien formada Entonces A fin de cuentas No importan mucho Pero Donde si Hay algo Que Un pequeño conflicto Es con los personajes Protagonistas Respecto a su relación No vamos a A profundizar más Para no hacer spoiler Pero Es parte Como de las cosas No realistas Que decíamos De la película Inverosímiles Ajá Pasando con lo visual Señor Thor ¿Qué le pareció? Realmente me gustó Creo que La fotografía es buena Creo que En ningún momento Hay algo que No se entienda Visualmente Digo Realmente No hay tantos Recursos De Postproducción Refiriéndonos A lo mejor Algo que hay así Ya hay O efectos Visuales Extraordinarios Porque realmente La historia No los necesita Y creo que Que todo el tiempo Las cámaras Y todos los movimientos Creo que funcionó Bastante bien Digo Por lo menos Yo no sentí Como en otras películas Que no diré Cuál es Batman v Superman Que no se entiende Qué está pasando Aquí se entiende Bastante bien Lo que está pasando En todo momento Se ve claro La iluminación Es bastante Bastante buena Y a mí me Creo que Incluso todos los elementos Que hay en los escenarios Y todo Creo que es coherente Ok Señor Chui Yo también Concuerdo un poco Con Thor Yo nada más Noté como que Sí A lo mejor En los exteriores Usaron pura luz natural Y ya Con algún difusor Que otro Para que no les diera El sol de lleno Sobre todo Que es Costa Y que en los interiores Casi siempre usaban Como lámparas Ambientales O sea que Estaban ahí En la misma casa Que eran parte de todo Y yo creo que Alguna luz de refuerzo Para rellenar los huecos O sea Para en sí Esta iluminación Digamos natural Estuvo bien Ajá Quiero corregir Al Thor del pasado Si hay uno que otro efecto Ajá Ya recordé Que sí hay uno que otro efecto Que es un poquito Pues avanzado ¿No? Y pero la verdad Creo que están bastante bien hechos O sea Yo ahorita nada más Recuerdo dos momentos En los que Se usaron Postproducción Digital Y la verdad Están bastante Bastante bien Ya traigo esa boletilla ¿Por qué estoy diciendo Bastante bastante bien? Creo que Creo que Muy bien Muy bien hechos Creo que funcionan bien Y creo que no se ven Falsos ¿No? Ajá Pues sí Concordo mucho con ustedes Yo creo que no hay Nada más que tenga que añadir Entonces Pasamos con el último tema El cuestión de la música El audio Señor Chui Antes de pasar al siguiente Nada más también Un pequeño comentario Que sí noté Que hay veces que sí les fallaba Un poco el bloqueo de los actores O sea los movimientos Que siendo que Se estorbaban Más de lo que deberían En algunas tomas Que hacían como el movimiento Y los otros estaban atrás Y pero sí Y lo noté varias veces Como que sí les falló Un poco Como la exactitud De los movimientos De los actores Para que Los otros se vieran Un poquito La cámara así Como que Esos ligeros errores Pero tampoco Son nada grave Como que Se entiende Se están actuando Los actores Y no los vas a parar Como oye no Que te puedes Como que ya Ok ok Yo no me di cuenta Buen comentario Ya que está muy participativo El día de hoy Háblenos del audio De la música Te agarré como maestra En que la cena Ya que usted Interrumpió Este Siga platicando Por favor Cerebran Honestamente En cuestión De música No No me la percibí Tanto O sea que Yo creo que sí hay Pero Como tal No nada más me acuerdo En la boda del inicio Que ponen música Ahí para que vayan Pero Fuera de eso Como tal No me acuerdo De ninguna pieza Que suene Realmente De score Yo tampoco recuerdo Mucho O sea Para mí fue como Que lo Lo típico O sea Nada extraordinario Pero algo de soundtrack Sí tiene Unas cancioncillas buenas Yo me acuerdo Que sí disfrutabas Las canciones Ya Los tres estamos igual Yo tampoco me acuerdo De la música Me acuerdo solamente De la canción Del inicio Y De De la canción Que está como Ya casi al final Están bien En resumen O sea Complementan las escenas Y ya No hay nada extraordinario En cuestión de música Funcionan Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con nuestra opinión Personal Y calificación ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere hacer el honor? Tócalalo Yo empecé una sección Chuy empezó otra Te toca Me parece justo Pero realmente Disfrutar la película Sí Me pareció muy divertida Como ya la había mencionado Aparte de pues Como les digo Que liches Y todo O sea No diría que es una película más Porque sí me pareció Pues como que bien hecha Bien construida Está muy buena Para pasar el rato No creo que sea Un desperdicio Era verlo de cine Yo no soy mucho De cine español Lo siento No soporto mucho El acento Ay hijo de Sancho Pero de lo poco que he visto Esta me agradó mucho Yo creo que realmente No tengo nada que decir Me gustó Sí la recomendaría Se estrena Espero este video salga Antes del viernes Pero se estrena El 10 de septiembre Dices jueves ¿Por qué todo está Se estrenando en jueves? Bueno Todo tiene fecha Fecha oficial de jueves Lo recorrieron Yo vi por ahí una En alguna de las publicaciones De Cinemex Que decía Este Ahora nuestros estrenos Son en jueves Qué curioso Bueno Nos estrenan este jueves Este jueves 10 Espero el video salga Antes de eso Es el post-mundo Lo voy a editar Chuy ¿Qué? No diré precisamente Que vayan a ver El cine Porque sabemos Que en estos tiempos Es bastante complicado Pero si lo hacen Diré que es una buena opción Para pasar un rato Agradable Creo que es todo Lo que voy a decir De calificación Le voy a poner un Híjole No sé si un 7.5 O un 8 O sea No es extraordinaria Pero tampoco es mala Tal vez por las cosas irreales Que tiene Otra vez tú Le voy a dejar el 7.5 Le voy a dejar el 7.5 Está buena Está buena realmente Tiene buena comedia Señor Señor Torle Ok Yo realmente Considero que es una película Como dice Lalo Bastante entretenida Para ver Sobre todo en esta época En la que Creo que todos necesitamos Algo que nos relaje Que nos divierta Que nos distraiga Creo que funciona muy bien Dentro de su propia Coherencia Me entretuvo Me divertí bastante Solté bastantes risas Yo de calificación Le voy a dar El 8 Definitivamente Está bastante bien Para ver Ok Señor Chay Justamente Diría como Una mitad Que dijo Lalo Y una mitad Que dijo Porque Si es como una Buena película A mi si me gusta Como el cine De comedia Español Como que se me hace Un poco absurdo Pero sin llegar Como a lo A lo máximo Como que exagerada En todo Sino como que es Cierto Como un balance Entonces Si es justamente Una película Para pasar el rato Y más ahorita Que muchos Están buscando Una manera De entretenerse Y buscar Una película Que los haga olvidar Esta cuarentena De 10 mil años Y si como que no Aparte no es una Pérdida de tiempo Como que si está bien hecha Se nota que si la hicieron Con ganas Y si le metieron Como creatividad Pues también No sé Yo también justo me Pongo a pensar Entre un 7, 5 y un 8 Yo creo que también La dejaría con un 8 Con las risas Que me hizo soltar Yo creo que si Tienes razón Tienes razón Se merece un 8 Un 8 Así cerradito Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle a la manita Arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguir nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una cuenta red personal Que vamos a dejar por aquí Y estoy seguro que Chuy Está bailando Para hacer burla De como me muevo No te veo Pero te conozco Y finalmente Queremos agradecer A Darkside Distribution Por darnos la oportunidad De ver esta película Y por tenernos Siempre la atención De enviarnos Primero que nadie Sus películas Y premieres Cuando todavía se podía Un saludo Y ya sin nada más Que comentar aquí Nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Torle Sama Y yo soy el señor Chuy Chayo Como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chuy 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 Ch